¿Qué onda amigos? El día de hoy vamos a jugar una partida de Free Fire Y si la gano llego a diamante, así que vamos a ver si lo logro Venga, venga, si gano esta partida llego a diamante Si se puede, si se puede Estamos en clasificatorias, nos falta una victoria Y de esta manera llegamos por primera vez en la historia a diamante en Free Fire Y pues para alguien que apenas empezó a jugar hace unos meses La verdad es que ya quería llegar, ¿no? O sea, era como algo que quería hacer, es un momento memorable y lo quiero subir al canal Y esta partida la voy a jugar a los Rambo, eso sí Vamos a jugarlo muy, muy a los Rambo O sea, vamos a correr, vamos a ir a matar No me voy a esconder de nadie Vamos a ir por todas las kills disponibles Aquí está, aquí está, la MP90 La MP40, perdón, uff, ahí viene alguien Muerto, muerto, muerto Ahí viene alguien Lo escuché, lo escuché Muerto, muerto Vi un wey ahí, vi un wey ahí Con mucho cuidado, con mucho cuidado ahí hay alguien No, 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 no Casi me suicido, lol ¡Mucho perro! ¿Qué está haciendo? Muerto, muerto Y alguien le estaba disparando, eh Hay varios, hay varios Ahí viene alguien, ahí viene alguien Tú ya estás muerto, compa Buena, 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 buena Venga, venga, venga Llevamos cinco kills Vamos por el diamante Vamos por ese diamante hermoso Y morado En Free Fire Por primera vez en la historia Lo que quiero es un coche Eso me serviría mucho Vean, aquí hay uno Ahí hay uno, ahí hay uno Lo vi, lo vi otra vez Como que están llegando muchos a esta zona, eh Es impresionante cuántos llegan No, hermano Cuánta vida tiene Relaja la raja Sé que los coches no son lo mejor Pero me gusta agarrarlos Sobre todo porque puedo moverme rápido al círculo Y también dejo que me disparen Siempre y cuando fallen, ¿no? Pero revelan la posición, ¿no? Cuando empiezan a dispararte Así que es medio bueno, ¿no? Traer el coche porque te disparan Y así ves de dónde vienen los balazos Y ya puedes irlos a matar Uy, la grosa, la grosa Ponemos la grosa No, no, no Vean el mapa, vean el radar Muerto, hermano Muerto, muerto ¿Cuántos son, güey? Uf, son muchísimos Yo me voy de aquí Me voy de aquí Pelean entre ustedes Pelean entre ustedes Siempre contra moi Y me quedé sin munición de esta arma Vamos con la grosa A ver si ahorita mato a alguien y puedo lootear Ahí viene alguien Muerto, muerto ¿Cuántos son, güey? Dale, 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 candela Dale, candela Perfecto, perfecto No, no, no ¿Por qué le pica eso? ¿Qué es lo malo? Que mi chaleco está todo roto Y que Perdí mi coche Pero lo bueno es que sobreviví Con un ataque feroz De tres personas Pero sobreviví Ese era el que me quería matar hace rato Ahora sí Así me gusta, perro Ese me quería matar Creo que el coche ya lo destruyeron Pero hay una moto Hay una moto Rápido Hay que meternos Rápido Hay que meternos Vamos a entrar por acá No quiero ser el primero en llegar al círculo Está bien, está bien Me estoy haciendo que se agaste sus paredes Ahora sí Quiero llegarle por atrás a ese, güey Vamos a llegarle por atrás Es posible Sigue ahí escondido No, 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 no No, no Falló, falló, falló Menos mal que falló No, no, no Queda uno Queda uno Queda uno Sí Qué gran partida Al fin que ganó Sí Listo, amigos La mejor partida que he jugado en clasificatoria Y tuve la suerte de grabarla Vean, ahí está Llegamos a diamante Por primera vez ¡Pum! Qué buena partida, ¿no? Espero que te haya gustado En los comentarios Dime qué te pareció Qué hermosa partida Tienen que admitirlo Ahora sí ya me voy Adiós Gracias por ver el video Gracias.